Como ninguna encontraré, me llevas a la luna, te quise No dejo de pensarte, así no estés, no dejo de amarte como ayer Yo como ninguna encontraré, me llevas a la luna, te quise No dejo de pensarte, así no estés, no dejo de amarte como ayer No dejo de pensarte, ni el lunes, ni el martes Siempre está conmigo, niña, siempre en todas partes Es la princesa que robó mi corazón, mi duda prohibida, dueña de inspiración Es que te quiero cada día, mientras los minutos pasan Recuerda en mi cabeza, los momentos en mi casa Que juntos compartimos mis progresos, abrazos, cariño, que motivos Son momentos importantes, que nunca se olvidarán Y siempre quedarán, niñas siempre vivirán Porque fuiste la niñita que robó mi corazón Por eso en esta noche te dedico mi canción Dile romántico ¿Cómo se hacen los sentimientos de los pacientes? ¿Cómo se hacen los sentimientos de los pacientes? Mi gente ¿Dónde están los demás pacientes? Arriba las manos de los pacientes ¡Eso es para ustedes! Oye, eres mi centro de existir Melodías sinceras Desde el fondo de mi corazón Sentimiento urbano ¡Sí! 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 Lejos de amarte mi niña preciosa Tú sabes que te quiero ¡Sí! 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 ¡BRACIOS! ¡Gracias!